... Buenos días a todos, a todas, a las autoridades presentes, fundamentalmente a los deportistas, a las delegaciones que han llegado aquí a la capital provincial, a quienes van a ser protagonistas de este campeonato que engalana el deporte argentino y por supuesto fundamentalmente a nuestra provincia y en particular a la ciudad de Viedma y Carmen de Patagones, entonces ambas integrantes de esta bella comarca, de la comarca que a orillas del Río Negro está recibiendo a las delegaciones que desde distintos puntos del país y de países hermanos van a vivir estos días de competencia, pero también de compartir todo lo que la naturaleza nos prodiga aquí en este lugar tan emblemático de la Patagonia, el lugar más antiguo, con la población más antigua de toda la Patagonia. Así que, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar participando de este evento tan importante para nosotros y desde ya el compromiso, como bien lo dijo recién nuestra Ministra de Turismo, Cultura y Deporte, de trabajar intensamente para darle a este lugar, cuna de canotaje argentino, la pista olímpica de canotaje, que es uno de los grandes proyectos que queremos concretar para jerarquizar definitivamente este deporte que ha sido tan importante para la historia del deporte regional. Buenos días a todos.